Nos hemos trasladado hasta el gimnasio del Instituto Comercial Marítimo Pacífico Sur, acá en la Villa Las Dunas, para contarles de una acción solidaria deportiva que se va a desarrollar durante todo este día viernes hasta las 21 horas. Hay una serie de selecciones y equipos deportivos en distintas categorías que van a estar jugando distintos partidos con el fin de poder ayudar, todo con un fin solidario, más allá de encontrar a las ganadoras o los ganadores de tal o cual equipo deportivo se busca entregar una importante ayuda a quienes más lo necesitan. Se está recaudando entonces distintos alimentos no perecibles en el ingreso de este establecimiento educacional, del gimnasio de este establecimiento educacional y van a poder presenciar y muchas personas han podido presenciar distintos partidos que se han jugado durante esta jornada. Esta ayuda irá destinada principalmente a tres personas que lamentablemente han perdido todo con los incendios que han consumido más de mil casas en las distintas comunas de la región de Valparaíso. Tres ligados al deporte, deportistas de los medios de comunicación o también han estado en equipos deportivos, en fin, hemos conocido historias y es así que un grupo de deportistas liderados también por Yolino Osorio, quien es el jefe del área de deportes del municipio de San Antonio, ha querido coordinar también esta acción solidaria. La primera de ellas es que se juegan estos partidos de fútbol y se entregan finalmente alimentos no perecibles a quienes llegan hasta este lugar para ir en ayuda, como ya lo decíamos, de quienes más lo necesitan. Pero también hay subastas, van a haber subastas de interesantes artículos deportivos. Pues bien, conversamos con Yolino Osorio, quien nos entregó más antecedentes de cuáles son los distintos elementos, estos camisetas que se van a estar sorteando muy pronto a través de las redes sociales para ir en ayuda de quienes más lo necesitan. Escuchemos sus palabras. Creo que son instancias súper importantes para juntarnos, para reunirnos y qué mejor que ir en ayuda de todos los damnificados del fútbol amateur y los damnificados de Viña del Mar. Así que, contento por la respuesta, contento porque hay mucha gente que está detrás de todo esto, mis amigos y compañeros de los jugadores de San Antonio Unido. Hay mucha gente que está cooperando con camisetas porque va a haber una subasta de camisetas donde ya tenemos confirmada la camiseta de Arturo Vidal, firmada por todo el plantel de Colo-Colo, de Cobreloa con el profe Emiliano Storga. Tenemos camisetas de Ñublense, de Magallanes y de muchas otras, y obviamente la de nuestro San Antonio Unido. Así que, súper contento por todo lo que se está haciendo. Hay sus reacciones. La camiseta de Arturo Vidal, imagínese. La del jugador del Bayern Múnich, del Barcelona, de la Juventus, de la selección chilena y ahora también en Colo-Colo, firmada. La de Colo-Colo por él y también por el plantel del elenco popular. Así como también camisetas de Cobreloa, de Emiliano Storga, también San Antonio, de Deportes Iquique, Estefan Pino. Ahí también hay un San Antonio, está el preparador de Arquero Jesús Flores. En fin, muchos equipos. Ñublense también envió una camiseta. Van a ver distintos equipos deportivos San Antonio Unido. Sin lugar a dudas, también está en esta subasta. Y así, una serie de cuadros de nivel nacional y hasta algunos deportistas de talla internacional han sido parte de esta subasta. No solamente del fútbol, sino que también de distintas disciplinas deportivas. Y pronto también se van a dar a conocer más detalles de cómo se va a realizar esta subasta que tiene como fin, como ya lo decíamos, entregar ayuda a quienes más lo necesitan. Pero no es solo la única acción solidaria que se ha desarrollado durante estas últimas horas. Ya que también, durante toda una semana, en el local de Yoyío se realizó una acción solidaria que tenía como fin recaudar una serie de artículos para quienes más lo necesitan. Alimentos no parecibles, agua, en fin. Una serie de elementos que se llevaron hasta la comuna de Quilpue. Hoy llegó a Quilpue, un camión lleno de ayuda, gracias al aporte de usted y de los vecinos de toda la comuna de San Antonio. Quien nos habló antes de partir de esta iniciativa fue el consejero regional, Jorge Mora Castro, que nos entregaba las siguientes reacciones. La verdad es que estamos cansados, pero muy felices por lo que pasó esta semana, sobre todo ayer. Agradecer, primeramente, a la comunidad organizada que se dio el tiempo de ir al local de Acopio de luna a jueves. Y ayer combinamos con un tremendo show, Pablo, donde la gente llegó, en verdad se llenó el local y llegó con sus donaciones, que era lo fundamental de la campaña. También agradecer a los artistas que estuvieron de forma gratuita en esta campaña que viene de Santiago, por sus propios medios. El doble de Maránto ni tuvimos, Ricardo Arjona, bueno, y entre otros que después Eduardo les puede comentar. Pero de verdad que estamos con el corazón muy llenito. Hoy nos vamos muy gratamente desde San Antonio a entregar la ayuda a la comunidad allá de Quilpue puntualmente llegamos. Hay las palabras de Jorge Mora Castro que destacaba también el trabajo que se ha ido desarrollando, con mucha solidaridad y también con mucho esfuerzo por parte de una serie de sanantoninos y sanantoninas que han sido parte también de esta actividad solidaria. Fíjense que hay muchas acciones que se han hecho en silencio. Una de ellas es la que están haciendo tres chefs sanantoninos que han estado en la zona cero, en la comuna de Quilpue, en la iglesia Sagrados Corazones, donde han podido estar dando raciones, cerca de 500 raciones diarias, a personas que lo han perdido todo. Con mucho cariño lo han hecho Luis Órdenes, Mauro Pino y también Miguel Herrera. Destacadísimos, digo, por su labor culinaria, pero también ahora por su labor social. Además están haciendo una labor que les ha llenado el corazón, lo han hecho durante toda una semana y habla tremendamente bien de estos sanantoninos que sin lugar a dudas han dado cuenta de toda su solidaridad y también su compromiso con estas familias que lo han perdido todo. Pues bien, un equipo de sanantoninos ha sido también parte, se fueron en camión hasta la ciudad de Quilpue, han llegado allá, tomaron contacto con ellos, nos enviaron algunos videos de lo que ha acontecido también durante estas últimas horas y tuvimos la posibilidad de conversar antes también con Eduardo González, de la ONG, todo por una sonrisa, quien también nos comentaba esta acción solidaria, las coordinaciones que se realizaron y el trabajo, en fin, que tenían como una idea y que ahora es toda una realidad de poder entregarla a quienes más lo necesitan. Revisemos sus palabras. Fue un evento con un balance exitoso para nosotros. Si te hablo de cantidad de gente, aproximadamente entre toda la rotación asistieron 500 personas desde el bloque infantil en adelante. Partimos a las 3 de la tarde y la verdad es que tuvimos un apoyo rotundo, estamos conformes con los resultados. Agradecer a los dobles, a las bandas locales, a los shows infantiles, inclusive también al spinning que se realizó al aire libre también, una actividad que estuvo bien concurrida la verdad, se ocuparon casi todas las bicicletas del spinning, así que estamos súper contentos con los resultados generales. Hay entonces las palabras, las acciones de quienes han sido protagonistas de esta semana llena de solidaridad. No hemos querido quedar ajenos de ello. También hemos dado una serie de difusión a actividades que están pasando y que seguramente van a seguir ocurriendo durante las próximas semanas y que nosotros, como medio de comunicación, como Radio Chilena FM y como Canal 12, estamos tremendamente comprometidos de poder seguir dándole difusión a estas actividades sociales que tienen como fin ir en ayuda de quienes más lo necesitan después de estos incendios que han afectado principalmente a comunas de Viña del Mar, Villa Alemana, Quilpue y también algunos sectores de Valparaíso. Así que nosotros a disposición de las distintas acciones solidarias que se han estado llevando a cabo y también seguimos dándole difusión a aquellas que están en pleno desarrollo acá en la comuna de San Antonio.